¡Hola, hola amiguis! ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Yo este día les enseño mi outfit, lo que me puse hoy. Y bueno, les cuento que es esta blusa con esta imagen. Es de una línea de ropa que se llama Jordi Lavanda. Yo cuando lo vi, vi esa ropa, me gustó mucho. Y yo empecé a buscar qué me podía comprar y me encantó esta blusa. Vean que está bien bonita, me gustó mucho. Son así como imágenes de mujeres muy arregladas, así. Vean los aretes de la mona, bien grandotes y así rubia. Me gustó mucho. Básicamente, pues, es el atractivo de mi outfit este día. Porque, pues ya, si está llamativa la blusa, solamente la combino con una minifalda negra. Zapatos negros. Una bolsa negra. Y lentes negros. Y bueno, ya les digo, esta blusa me gusta mucho. Es ni para muy frío ni para muy caloroso porque es manga tres cuartos. Y realmente es una tela no muy gruesa. Entonces, pues, ¿cómo ven? A mí me encanta esta blusa. Me encanta y... Por eso, hoy me la quise combinar y hoy la quise presentar en este outfit. Vean. La imagen. Y hoy me quise poner estos maquillajes de MAC. Hay veces que me pongo... Le combino, ¿no? Siempre uso los mismos. Entonces, hoy quise... Hoy me voy a poner de MAC. Usé MAC de maquillaje y de pintura. Usé Victoria's Secret Very Sexy. Y bueno, hay una persona que me dice que le gusta cómo me veo así con oscuro. Y bueno, este video va dedicado para esa persona. Porque dice que lo oscuro que me va muy bien. Bueno, yo pienso sobre todo que es por el tono del cabello, ¿no? Porque, como lo he dicho en mis otros videos, yo creo que resalta más el tono rubio en lo oscuro. Bueno, ni tan oscuro porque, bueno, aquí traigo la imagen que, bueno, no es totalmente de un solo color. Y bueno, pues, este es mi outfit de este día. Gracias por entrar a ver mis videos. Yo les mando un beso. Y gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.